¡Suscríbete al canal! Eso he hecho, he cogido esta tarde un ave, he llegado aquí hace nada, ahora una hora o dos y Oscar sigue sin venir, o sea me he puesto a grabar ahora porque quería grabar solo la reacción de él al verme pero al ver que no está viniendo, que no sé dónde está, no sé si estará, no, no quiero pensar cosas negativas, estoy aquí para reconquistar a Oscar, estoy aquí para que me vuelva a ver, tengo que decir que por favor, no por favor esté conmigo porque nadie tiene que suplicar nada a nadie. Bueno, tengo que decirle únicamente que lo quiero, que lo quiero a él y que no quiero a nadie más. He visto vuestros comentarios y sé que me habéis ayudado muchísimo, si no me lo hubiese expuesto en comentarios yo no me entero de que en ese vídeo pasó todo eso y yo viviría al margen y no, a lo mejor ahora mismo no estaría aquí intentando estar otra vez con Oscar ni intentando decirle todo lo que siento por él. Así que tengo que dar las gracias a vosotros porque me habéis avisado, porque siempre me avisáis porque sois súper buenos, también me habéis dicho que Oscar no ha dicho nada malo, ha dicho que quiere estar conmigo y eso espero, a que me lo digan la cara, no sé qué cara va a poner cuando me vea porque me voy a, que me voy, o sea es que he venido, o sea no es que me haya, ya me entendéis, me estoy haciendo un lío. Así que voy a esperar con la cámara aquí encendida a ver si viene porque no sé, es que no sé dónde está, es que es tarde, son las 22.34, obviamente lo tengo de fondo de pantalla aún. Si queréis que os cuente todo lo que tengo en el móvil, que este vídeo llegue a 15.000 likes, lo dejamos ahí y yo os muestro todo, todo, todo lo que tengo en este móvil, fotos, apps, juegos, porque también soy bastante freaky, dejar el like y suscribiros a mi canal si os gustan estos vídeos, la verdad es que estoy muy nerviosa, no sé si me notáis que cuando yo estoy nerviosa no estoy alterada, o sea estoy a la expectativa de todo. Vamos a ver cómo va a acabar este vídeo, qué susto, ¿quién es? Hostia, qué susto pensaba que era Oscar, no creo que venga ya porque no lo estoy escuchando, qué placer o caja. Hostia, qué susto pensaba que era Oscar, no sé si me gustaba que era Oscar, no sé si me gustaba que era Oscar, no sé cuál. Mira cómo se puede ser. ¿Cómo se puede ser? Pues. ¿Cómo se puede ser tan cerdo, tío? O sea. Espero a Oscar Durante no sé cuánto tiempo en la cama Ayer no vino a dormir conmigo ¿Dónde he dormido? ¿Dónde he dormido Oscar? Conmigo no he dormido Acaba de aparecer en la cama Agarrándome lo que ya sabéis Y sin ninguna explicación O sea, aguantela Seguro que salga de fiestas Lo sé Y ahora, bueno, no, es que no me hace Es muy puñetera gracia Que yo estoy aquí sufriendo por un hombre Que luego yo tengo que ver tantos vídeos Y que esté pendiente de una mujer Que ni conoce O sea, se va a enterar Porque a mí está ya Conmigo ya arriba A ver si es que se ha pensado este beso y yo La cámara se ha quedado grabando Siete horas, tío Despierta Venga ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que qué haces? ¿Dónde estabas? ¿Cómo que dónde estaba? ¿Dónde estabas? ¿Qué haces con los cepillos de dientes? Escúchame, hola Hola Ah, una semana ¿Cómo que una semana? Una semana sin verte casi Pues te fuiste tú, no yo, ¿eh? No te confundas Demasiado que te he dejado dormir en nuestra habitación ¿Perdona? ¿Me puedes explicar dónde estabas ayer? ¿Cómo que dónde estaba ayer? ¿Dónde estabas? ¿A ti qué te importa? Escúchame, no me voy a dejar el tentecito ahora de que a mí qué me importa, ¿vale? Porque he venido aquí, ¿vale? He venido desde Aragón Sí Cogiéndome por todo lo que ha pasado Sí, esa por la pasta de dientes Está sucio ¿Me tiras? Da igual Sí, te tiro ¿Y qué? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? ¿Eh? ¿Por qué he venido por ti? ¿Por qué por mí? Porque quiero... Bueno, escúchame Primero, mira, antes de decirte lo que yo quiero Sí Cuéntame tú, ¿dónde estabas? Ya, pues ayer salí Ah, saliste Sí ¿A dónde? A esta fiesta Ah, ¿te parece bonito? Yo qué sé, yo qué sé si vas a venir o no vas a venir Si no me avisas, si no me dicen nada, yo qué sé Bonito fue encontrarte en la cama ¿Ah, sí? Sí Para ti ha sido bonito Pues sí Me ha gustado ¿Y qué hiciste de fiesta? Pues nada, salir, un rato, tomar algo Y qué, también salió la mariona esta Qué pesadilla con mariona, escúchame Ayer ya me dieron un puñetazo por culpa de mariona Estoy harto de mariona ¿Qué no entiendes que yo no he hecho nada? ¿Qué sé, ella que está loca? Ya lo sé, yo he visto los vídeos Pues ya está, ¿entonces? Pues no sé, ¿entiendes mi enfado? Sí, bueno Vine corriendo ayer, me cogí una bebé, gasté 200 euros Escúchame, puedo entender tu enfado y todo lo que tú quieras Pero yo no sé si has visto los vídeos bien vistos Pero yo he hablado con ella Y yo le he dicho que a mí me gustas tú Y se ha dicho en todo momento Que ella puede... ¡Apete con la boca! ¡Alcohol! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo me va a huel el alcohol? Hueles a la mujer Sí, huelo a mujer, huelo a alcohol y huelo a... ¡A fiesta! ¡A fiesta! No te ría Escúchame, si salí a tomar algo No llegué ni borracho Te vi en la cama Te abracé y ya está Y me dormí Porque estabas durmiendo Sí, te ríes Y por tal que me gustó verte Ya, y no me dices nada No me despiertas No me preguntas ¡Ey! ¿Qué haces aquí? No, no te voy a despertar Si son las 3 de la mañana No te voy a despertar Echa de miedo ¿Y yo? ¿Qué? Sí, revolcándote así ¿Cómo? Así No sé qué ¿Ahora qué? ¿No tienes nada que decirme? Es que no sé qué quieres que te diga Al final No sé Al final siempre volvemos No, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo vos volvemos? Hasta Dormiendo en la misma cama Yo qué sé Pero es que eso no va a cambiar, ¿no? Yo no quiero que cambie No, ni yo Pues ya está Y yo no quiero dormir con otra que no seas tú Y que al final no sé si lo viste Pero Mariana le dije Mariana, que no vas a dormir Está en mi habitación con Gigi Yo le tengo un respeto a Gigi Es que Que lo digo así Y que yo puedo conocer a quien sea Y que puedo no sé qué Pero que no me gusta a nadie Y que no siento atracción por nadie Al revés Me genera incomodidad que no seas tú ¿Me entiendes? Vale, ¿entonces qué? Eso digo yo, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Ya estás aclarada Ya estás ¡No! ¿Entonces qué te pasa? Es que no sé por qué te fuiste No sé por qué ¿Por qué no estás en casa? No sé por... No sé nada de ti No me has hablado No me hablo No me hablo